Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Son los primeros días del mes de mayo Y bueno, usted ha escuchado de manera reiterada A las autoridades del Instituto Nacional Electoral repetir Sal a votar, ve a votar Y también nosotros nos hemos percatado De que la gente pregunta ¿Por quién? ¿Por cuál partido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué me ofrecen? Vamos a votar por estos diputados o por estos candidatos Que una vez que lleguen a la curul Pues van a obedecer los lineamientos de sus partidos Y a darnos gasolinazos O van a remitir a la Suprema Corte de Justicia Asuntos que terminan como el cobro de interés sobre interés O van a seguir los aumentos a la canasta básica Van a seguir los salarios hacia abajo ¿Quién ofrece más? ¿Y quién da más? Esa sería la interrogante del último momento Por eso durante este mes Vamos a tratar de llevar hasta sus hogares A los candidatos de los diferentes partidos políticos En los distritos por ahora de Quintana Roo En donde bueno pues comenzaremos con el uno Que es solidaridad Si me acompaña para que veamos esta cápsula Enseguida regresamos Diputados federales ¿Qué hacen los diputados federales? Muchas veces ni los que aspiran a ocupar estas posiciones Lo saben a ciencia cierta La ciudadanía mucho menos Lo único que sí se sabe Es que los diputados no gozan de buena fama La mayoría de la gente opina que van a ocupar sus curules Solo para levantar el dedo Y para aprobar leyes lesivas al interés popular Sin embargo Los diputados sí tienen una responsabilidad muy grande Porque junto con el Senado Conforman el Congreso de la Unión Es decir El Poder Legislativo Aprueban no solo los presupuestos Y las leyes de ingresos Sino que también les llegan las iniciativas para adicionar Reformar o crear nuevas leyes Se ha dado el caso en muchas ocasiones Que los diputados ni siquiera leen las iniciativas que aprueban La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Los forman 500 sedicentes legisladores 300 de mayoría relativa Y 200 por la vía plurinominal Es decir Sin que nadie los elija Sino que llegan por el porcentaje de votos de los partidos Que los postulan Los candidatos plurinominales son seleccionados por las élites partidistas Para favorecer a personas cercanas a ellos Para pagar favores Y para colocar a sujetos que nunca ganarían una elección En este fuego cruzado Están aquellos candidatos que quisieron dar la cara ante sus presuntos electores Los que no temieron enfrentarse a cuestionamientos Y a preguntas directas y sin rebuscamientos Están en este fuego cruzado Los candidatos a diputados federales no de todos los partidos Pero sí de la mayoría Usted valorará la calidad y pertinencia de sus propuestas Usted valorará si tienen ideas renovadoras o son más de lo mismo Usted tiene en sus manos la capacidad de influir en la vida pública del país a través de su voto Pero es importante reflexionar y razonar el voto Y para ello es importante conocer qué ideas tienen los candidatos Si es que las tienen Es importante saber si tienen propuestas viables Acordes con la realidad actual Y con el sentir y las necesidades de la gente En este fuego cruzado Están las voces de algunos candidatos Para que usted los conozca Yo necesito Decirte que me muero Decirte que no puedo Mi escaño conseguir Permítame presentarle al panel de esta noche Tenemos a Fabiola Ballesteros Jicotencar Ella es candidata del PAN ¿Cómo te va Fabiola? Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Muchas gracias por la invitación Y un saludo a todo tu público que nos está viendo Sergio Flores, candidato del PRD ¿Qué tal Sergio? Mucho gusto, venido entre las mujeres Sí, ¿verdad? Y con tu peinado de Flamita de San Judas Así es, con estilo ¿Verdad? Debe ser Está Olga Medina, candidata de Movimiento Ciudadano ¿Qué tal Olga? Hola, buenas noches Muchas gracias por la invitación Y buenas noches a la audiencia Miroslava Andrea Reguera Martínez Del Patio del Trabajo Hola, muy buenas noches Muchas gracias por la invitación Y bueno, que se dé este espacio Para que los ciudadanos puedan escuchar nuestras propuestas Y un saludo también a todas las personas Que nos están viendo desde sus casas O desde el lugar en el que se encuentran Son dos partidos de los que llamamos grandotes Y dos partidos de los que se dicen chiquitos O satélites, ¿verdad? Y bueno, hay una interrogante Para todos ustedes Porque resulta que el Distrito 1 Que comprende Solidaridad Cozumel Una franja también de Benito Juárez En donde su cabecera es Cancún Bueno, pues ha sido hasta ahora En el caso de Solidaridad Y en el caso también de Cozumel Aunque tal vez con una menor difusión O con más fallas Municipios con los cuales La ciudadanía ha manifestado Su respaldo hacia el PRI De manera reiterada Y que está además muy contentos Con sus autoridades Con el gobierno de Mauricio Góngora Etcétera Entonces Uno se pregunta Si no Esta Presencia De estos mandatarios del PRI Tanto en Benito Juárez Como En Solidaridad Como en Cozumel Pues no se verá reflejada En las urnas Para también votar Por los diputados federales Y dejarlos a ustedes A un lado ¿Cómo se sienten frente a ese reto? Bueno, personalmente Lo que yo he podido ver Es que la ciudadanía Hoy analiza tres cosas Para su voto El partido Las propuestas Y al candidato O a las candidatas A pesar de que hay una Cierta Falta de credibilidad En el oficio político por sí Pero también la gente Está dispuesta a dar ese voto De confianza De lo que estás Comentando Pues por ejemplo En el caso particular De Acción Nacional Ya hemos tenido La oportunidad De ser gobierno En tres de los seis municipios Que pertenecen Al Distrito 1 Y creo que también Ese es un ejercicio Muy válido Cuando la gente Valora Un gobierno Y otro Finalmente Eso es parte De la democracia La alternancia A mí sí Me gustaría complementar Como candidata ciudadana Yo en Esta es la tercera semana Que tenemos De campaña Y realmente No he encontrado Una persona Que me diga Que está contenta Con el gobierno De hoy No he encontrado Una persona Que refrende Su apoyo Al partido Al gobierno De hoy ¿Estás hablando A nivel federal O a nivel local? Estoy hablando A nivel local Y a nivel federal O sea No he escuchado De alguien Que me diga Que está muy contento Con el gobierno Que está contento Como se manejan Los impuestos Y que va a regalar Otra vez el voto O que le va a dar Ese voto De confianza Al gobierno No lo escuchas Bueno Concuerdo con ella Y también Difiero a lo mejor Un poquito Con lo que se comentaba Al inicio Que hay gente Que está feliz Con el gobierno De Góngora Que está feliz Con el gobierno Municipal Que tenemos aquí En Benito Juárez Y la realidad Es que no Y ni siquiera La gente está feliz Con el gobierno Estatal Ni siquiera Con el gobierno Federal Sobre todo Con Enrique Peña Nieto Que con sus reformas Y sabemos Que hay partidos Que firmaron El pacto por México Y bueno Aquí hay compañeros Que están presentes Representando al PAN Al PRD Que también estuvieron Y firmaron El pacto por México Donde se aprobaron Esas reformas Que afectaron A todos los ciudadanos Con el aumento Al IVA El aumento A la gasolina El aumento De los productos De primera necesidad De cada ciudadano Como es la energía El agua Y bueno En fin Yo pudiera Enlistar Ciertas cosas Que los ciudadanos Utilizan día con día Y los salarios No aumentan Entonces Como repetía aquí La compañera De Movimiento Ciudadano En esta tercera semana Nos hemos podido dar cuenta De que los ciudadanos Realmente están indignados Realmente están enojados Y con ese voto De castigo A estos partidos Que aprobaron Y que quieren llegar A ser mayoría En el Congreso En este proceso electoral Para seguir aprobando Los proyectos Entreguistas y privatizadores De Enrique Peña Nieto Pues la gente Quiere un cambio Y ese cambio Pues la alternativa Pues somos los partidos De izquierda Que realmente Estamos comprometidos Y que votamos En contra Del Pacto por México Y de las reformas Esa es la realidad Porque primero Hay que ver ¿Qué has hecho ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho tu partido? Y también ver la trayectoria De los candidatos Porque no únicamente Se trata de ver Quién es el partido O qué ha hecho Sino también Los candidatos Que han ocupado Cargos públicos Que han aprobado Que hagan historia Y hay candidatos Aquí Y del Distrito 1 Que han tenido Cargos públicos Y que han aprobado Cosas que pues No benefician A la sociedad Así es Sergio Pues hoy nos encontramos Frente a un electorado Indignado Molesto Hay una gran coincidencia Donde la sociedad Está hoy consternada Por la actual situación Económica Que atraviesa el país Creemos que Las reformas Sobre todo La de carácter Hacendario Generó un gran revés En la economía De los microempresarios De aquellos que tienen Sus changarritos O inclusive De los taxistas Como el caso De los cozumeleños Que en realidad Están bastante molestos Sin embargo Hoy nos encontramos En esta gran divigencia Moral Una gran crisis Política Moral Que por supuesto Desde la cabeza Dicen que no hay malos soldados Sino no los generales Donde la impunidad Y la corrupción Se han convertido En la bandera política Pues de este sistema Corrupto De este sistema Que nos ha estado Descomponiendo Al país Y que requiere Una regeneración Política Y esa únicamente Se puede dar A través de las propuestas A través de la construcción De un nuevo escenario Donde la partidocracia Ya no es suficiente Para representar Los intereses políticos Del país Donde los nuevos Donde los de siempre Hoy se convierten En ese satélite O en ese andamiaje Que ya hoy La sociedad está Por supuesto Indignada ¿Qué necesitamos? Necesitamos Sentarnos y establecer Un nuevo sistema político Como el republicano Que hoy En realidad Se encuentra Se encuentra En una gran crisis Entre el poder ejecutivo Legislativo Y judicial Que se encuentran Supeditados A un solo poder Y que eso únicamente Ha generado Un desgaste De carácter social ¿Dónde está el planteamiento? ¿Dónde está la solución? En las propuestas Necesitamos generar Una agenda política Que desde ahorita Empiece a recabar No a través De la descalificación No a través De la diatriba Sino a través De la construcción Que la sociedad Y los ciudadanos Están esperando Que podamos nosotros Consolidar En este próximo Proceso legislativo Solo que para construir Se necesita buen material ¿No? O sea, necesitamos Tabiques que no estén Que sean sólidos Necesitamos varilla Que no se rompa Que no sea de desecho Necesitamos una serie De materiales Para poder construir Y yo me pregunto Si sus partidos políticos Se han decidido Por gente joven Con la cola chiquita Para que no se las pisen Como es tu caso De apenas tener 21 años El tuyo Que también es muy joven Gracias Tú Sergio Que también Creo que aquí La mayorcita eres tú Pero no tan mayor Entonces Sin haber tenido También oportunidad De estar en cargos públicos Que les generen Ciertas marcas Pero las marcas Las llevan su partido Sus partidos Por ejemplo Me extraña Que hablen ustedes De impunidad Que hablen De la corrupción Que reina Cuando bueno Pues los gobiernos De Calderón Y de Fox No fueron precisamente Un gran ejemplo De honestidad Ni de ellos Ni de sus Gabinetes Ni de sus gobernadores En el caso Del PRD Y también Del PAN Bueno pues los gobiernos Que han tenido De manera local Tampoco han salido Limpios De expediente No bueno Tenemos hace apenas Unos días El escándalo Con el esposo De Trini Las cuentas Malas de Trini El hecho De que apenas Llegan las candidatas Del PRI Del PAN Y cualquier otro Partido Que son mujeres Y lo primero Que se preocupan Es por sus tetas ¿Verdad? Por operárselas Y que les queden Muy paraditas Y grandes En el caso Del PRD Bueno pues ya Sufrimos a Julián Ya sufrimos también A otro personaje A Gregorio Sánchez Que ahora Cambiaba de bandera Y de partido Y pues Escucharlos hablar Del combate A la corrupción Pues yo creo que Sus partidos No los van a dejar Aún y cuando Llegaran Las posiciones También De sus Hoy Legisladoras Por la vía Plurinominal Como son Alicia Ricalde Y la señora Saldaña Bueno pues Tampoco son un ejemplo De honestidad Ni de votos Que hubiesen dado Beneficios a la ciudadanía Y tampoco a Guintana Roo A la hora de la pelea Por los presupuestos Pues como que Se quedaron calladitas Y van a ver más bonitas Entonces todo esto Siembra dudas Las mismas dudas Que se siembran Cuando existe Buena voluntad Por parte De los partidos Pequeños Pero tienen Poca difusión No pueden competir Con los grandes En presupuesto Obviamente No tienen estructuras Pagadas Y bueno pues Señalamientos Muchos Tal vez propuestas Mejores Pero ¿Qué van a hacer Frente a un escenario Donde sus partidos Están llenos De señalamientos De los cuales Tampoco es ajeno El PRI Y que también Si nos vamos Un poco A los partidos De ustedes Pues han servido Para enriquecer A sus dirigentes A los candidatos Les han dado Pese a los presupuestos Que tienen Pues cinco mil pesos Para sus campañas Por ejemplo Entonces uno se pregunta ¿Qué tanta honradez Puede haber detrás? Yo quisiera comentarte algo Efectivamente La crisis Es de credibilidad No, no, no La crisis es de moralidad De credibilidad O sea No solamente es de credibilidad Porque podría entonces Creerse Que la gente simplemente No cree porque no quiere creer No, han dado motivos Para no creer Sin embargo O sea Si quiero comentarte Un poco de mi historia personal ¿Cómo llego yo A un partido político? Pero es que a la hora de votar Vas a tener que votar Por lo que quiera tu partido Sí Y tenemos Porque de otra manera Pues te sacan del partido Hoy en día El sistema nacional anticorrupción Pues está Está prácticamente hecho A este próximo congreso Es el que le va a tocar Crear las leyes adjetivas Para que eso sea real Y esta propuesta Es una farsa Incluye Incluye Las opiniones Es una farsa Desde el momento En el que no participa El presidente de la república Y es el sujeto Que no está A prueba ¿No? Sometido A el escrutinio público A la entrega De cuentas claras Bueno Pues ustedes participaron En una farsa Es una farsa Y una farsa Que siguió Barrio Con su entrega De los peces gordos Y no hubo ni charales Sin embargo Sí deja Sí deja un precedente Va a haber un antes Y un después Los fideicomisos Creados por el señor Calderón Sí O sea si finalmente Ocultos Las quiebras de petróleo Yo desde lo que he podido ver Y por eso te contaba brevemente Esa historia O sea mientras los partidos políticos Hace ratito lo comentábamos Fuera del aire Hay gente que dice A mí me da asco la política La persona que entra a la política Se corrompe Se cambia No puede hacer Pero finalmente Mientras sigamos en ese discurso Entonces solo nos vamos A quedar en un papel de víctimas Y entonces ¿Qué se puede hacer? Si nosotros no asumimos también Un papel de responsabilidad O de corresponsabilidad Desde la trinchera Que cada uno le corresponda Como ciudadanos Desde una organización No gubernamental Pero que cada uno de nosotros El PAN es un partido de derecha ¿Qué puedes tú ofrecerle A los trabajadores Que son los empleados De los dueños Que conforman parte de tu partido? Bien Pues si llegamos al momento De las propuestas Hay dos propuestas muy claras Y que el beneficio Para los trabajadores Es precisamente la reforma Al artículo 123 En su artículo Concretamente en su capítulo 6 Del salario mínimo Subir el salario mínimo A un tope En donde ya sean consideradas Los estudios de la Coneval Que hacen una referencia A que debe haber Un salario mínimo No precisamente Que el que lo va a presentar Es la comisión Sino que también haya un estudio Para ver Qué es lo que realmente Puede alcanzarle a un trabajador Con un salario mínimo Bueno, la constitución Lo señala muy claramente Debe de recibir un salario Que le permita llevar Una vida digna Alimentación, vivienda Recreación, cultura Deporte Todo Entonces yo no creo En los estudios de la Coneval O en otros Que se brincan Lo que una constitución Tan clara como la nuestra Mantiene Y no es tan sencillo Hablar de aumentar El salario mínimo Por todo lo que conlleva Es toda una estrategia Económica gigante Sergio Para construir se requiere De gigantes y de años Para destruir Dicen que solo un enano Y un instante Y en 1917 Se logró establecer Un documento Que era la Carta Magna Que lograba consolidar Los principios Por los que la gente luchó Perdió mucha sangre Ahí están los hermanos Flores Magón Ahí está el derrocamiento Del sistema tirano De Porfirio Díaz Ahí está el principio Del sufragio efectivo No reelección De Francisco I. Madero La lucha de Emiliano Zapata De Villa O los muertos En Canané y Río Blanco Para que se lograra 1917 con Carranza A un documento Que se llama Carta Magna Que de 1917 Al 2015 Ha sido pisoteada Vejada Maltratada Letra muerta Y que hoy justamente No representa los intereses Sociales y políticos De un país como nuestro Un país multicultural Que ha requerido La participación En la construcción De muchos años A través de instituciones Que han dado la batalla Pero Parece que los dirigentes De tu partido Se olvidaron de todo esto Hay de todo Hay de todos Y de todos Aprobaron por ejemplo Toda la reforma energética Hay de todos En el caso de la legisladora De la legisladora federal Como fue Graciela Ella de manera abierta Se pronunció en contra La reforma hacendaria Y pudiera estar en contra De las reformas Que en el pacto por México Algunos traidores De la democracia ¿Cómo quienes? Como la mayoría De los diputados Del PRI Del PAN Y otros del PRD Que también hay que ponerles nombre Y bueno En este gran bagaje Polémico Que hoy se suscita En la nación Que es un vacío moral El que la gente La gente ya no cree Ni las personas Vaya Ni tú misma Por lo que escucho Nosotros es que En esta nueva generación Tenemos que recomponer Y hacer un planteamiento De llamar a un congreso Constituyente En el año 2017 A ver cómo está eso ¿Cómo lo pintamos? ¿Cómo podemos nosotros Generar o configurar Un país Donde como tú Efectivamente No creen En los dirigentes De los partidos políticos Porque están incrustados Con los familiares Porque pertenecen A las nóminas De siempre O porque únicamente Se prestan Los presupuestos A fin de Obtener un registro mínimo Un registro Que les permita Sobrevivir De manera temporal Eso es lo pequeño Lo más grande Es que Fuera de los que estamos Aquí representados En esta mesa Hay un grupo Un sistema Llamado PRI Que se encuentra Homogenizando Todos los niveles De poder Y que ante ese Bastión político Hoy se encuentra Este país En un desequilibrio No hay una balanza Que genera un contrapeso Pero hoy los ciudadanos Son los que tienen La política Para poder convencer Y para poder equilibrar Las fuerzas Y somos nosotros Es una nueva generación De jóvenes De los cuales no podemos Cargar el problema De los de allá Pero sí decirles A ver a quienes Con quienes nos comprometemos En esta agenda legislativa A representar De verdad Al pueblo Y no a los partidos políticos Porque hay una gran ambigüedad Dicen Bueno es que a mí me dice Mi dirigente Que debo aprobar una reforma No Tienes que voltear A ver a la gente Que te eligió Y representar Los intereses De la gente Que al final Establece Un interés Por el cual Acudió contigo Porque luego Los legisladores No regresan A sus distritos No tienen esa comunicación Directa No informan Y cuando lo hacen Únicamente Lo hacen para tomar la foto Los jóvenes podrán hacerlo mejor Porque hasta ahora Hay gobernadores jóvenes Que no precisamente Lo han hecho mejor Hay una nueva perspectiva Tiene ese caso De Velasco De Chiapas El más reciente Que ha perdido el piso Con una gran facilidad Y bueno Nada tampoco nos dice Que los jóvenes De ahora Tienen una conciencia social Que permita Que las cosas Yo escucho A mis compañeras De verdad Y yo creo Que quienes nos forjamos En la calle En el trabajo En la política El esfuerzo Tenemos una visión diferente No necesariamente Rosario Robles Se forjó en ese camino Y ya ves que tiene Cochinito Y auto del año La preversión es muy grande Y hoy es Hoy es secretaria De la sede Sol A nivel federal Es decir Esta gran preversidad De la que hoy hablamos Es un sistema Que se ha encargado De generar y de cooptar Liderazgos Figuras Cuadros Que por supuesto Tienen un nombre Y ocupan un lugar En la historia Pero yo creo que En esta generación Justamente en esta apertura Que hoy nos permite Centro programa Y que el INE No lo ha hecho El de poder confrontar Las ideas Plantear las propuestas Y sobre todo Hacer un planteamiento De hacia dónde queremos ir Como México En el año 2018 Es a recomponer Y regenerar la nación Pero tenemos que hablar De cosas muy precisas Como la desaparición De los 500 diputados Que ya no nos sirven Que no funcionan Que deben de ser mucho menor Dos Que no pueden tener Una dieta tan elevada Que ganen 3 o 4 veces O 5 veces más Que un científico O sea Hay actos incongruentes Que generan hoy Una animadversión social Y cuatro No hay ninguna obligatoriedad Que le permita O que obliga a los diputados Por así decirlo Valga la redundancia De ir a sus distritos De rendir sus informes Y darles cuenta Porque no hay revocación Del mandato Y son figuras Que tenemos que empezar A plantear En la nueva constitución Una revocación Del mandato Pero si no ha habido Revocación de mandato Ni siquiera A lo interno De tu partido Claro que lo ha habido No hombre Ahí está Navarrete Todavía sentadote Bueno porque no hace Inicio un proceso Pero la lucha No es interna No debe ser interna Deben empezar Por poner el ejemplo Hoy no Hoy tenemos Ah no entonces Hoy que hagan Hoy la lucha es contra el sistema Y hoy estamos en un proceso electoral Contra un sistema Que igual captó Como tú dices Y los captó Y los convirtió en corruptos Claro Hay algunos Y siguen Y están etiquetados por la historia Y siguen en sus mismos puestos Y no pasó nada Pues la historia juzgará Pero hoy por lo pronto Pues no es que ahora Los que están juzgando Son los ciudadanos Vámonos al corte Y enseguida volvemos Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo el poder de la noticia en tus En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews Macronews punto com punto MX ень Oftentimes 6 20 20 16 90 63 67 64 En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonata 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Are de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno a Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. ¿Conoce usted a los candidatos y sus propuestas? Pues pura gente nueva. Que muy poco han estado aquí. Si no los conozco no puedo opinar por ellos. Pues a lo mejor si se dan a conocer pero pues de repente salen y uno solamente ve los spots pero en realidad no conozco nada acerca de ellos. Porque no me ha dado la tarea a investigar. Así es. Chanito. Chamito. ¿Cómo le dicen? Chanito Toledo. Bueno, sinceramente yo me informo por medio del periódico del diario y pues sinceramente ahí es lo que me informo pero no me enfoco en la política. Sinceramente no me enfoco nada. No, la verdad. Los he oído en la noticia pero no se me agraban ni los conozco. No, no tienen ni caso conocerlos ya porque la verdad son puras promesas. Así es el PRI, así es el PAN, así es el PRD, así son todos. Del último al primero saqué solo promesas que no se han de cumplir. Yo quiero que tú sepas... Sí, Olga. Sí, mira, se hablaba de una ley de revocación de mandato, ¿no? Y realmente yo sé que esa es una ley que debería de pasar y que de verdad la respetáramos y que los ciudadanos tienen que ser parte de eso. Que se abriera un sistema en el que el ciudadano tiene comunicación directa con ese congreso y en el que dice... y que los partidos dejan de cubrir a esa persona que está siendo corrupta. Yo sé que de pronto la visión puede ser muy idealista, pero si no empezamos a ser idealistas y a tomar acción, entonces bueno, todos nos sentamos, nos relajamos y nos vamos, ¿no? Creo que sí... no, no creo. Estoy segura de que es bien importante de que el ciudadano ya forme parte de este papel. Porque muchos dicen, es que a mí no me gusta la política. No te gusta la política, pero los entes... Bueno, pero ¿y por qué no empezamos por pedirles que dejen de dar mordida a los agentes de tránsito, no? Exactamente. Que dejen de... que hagan su cola y no se brinquen, este... Pues es que hacer la cola me va a llevar tres horas. Prefiero darle aquí una lanita a la cajera y que me atienda de inmediato a los empresarios, ¿verdad? O sea, ya deja de dar por debajo del agua y paga tus impuestos correctamente y tus licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Somos incongruentes. Somos incongruentes porque yo ahora... es mi primer participación. Y te digo, mucha gente me dice, yo no te voy a cuidar, Casilla, porque el PRI me está pagando mil quinientos pesos. Entonces mi pregunta es, ¿tú quieres un cambio, pero estás vendiendo tu participación? Entonces después no te quejes. ¿Cómo podemos ser los ciudadanos de esa manera? Yo propongo, a mí me gustaría que se propusiera una ley de revocación de mandato y que de verdad se siguiera. Lo que en México existe, no lo estaba pensando en la mañana, lo que en México existen son leyes. Pero ¿cuántas de esas leyes de verdad se siguen, de verdad se respetan? Ahora, por ejemplo, nos llaman de, y no sé si sean lo mismo, muchos medios y nos preguntan, ¿cuál es tu propuesta? A diario hay que tener una propuesta. Debería de haber una base, cinco o seis propuestas y sostenerte a esas propuestas. Porque si no después nosotros mismos estamos generando que el representante proponga, proponga y proponga y de todos modos no se van a cumplir esas propuestas. Deberíamos de tener cinco o seis propuestas bases y no proponerle nada más a los ciudadanos a lo loco. Pensar que ellos no entienden, ¿no? Hacerlos responsables de cierta forma y de verdad que ellos estén informados de lo que se les está proponiendo, pero de manera responsable. No sacar cincuenta propuestas durante campaña. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, la revocación del voto está en uno de los primeros lugares. La revocación del mandato. Revocación de mandato, perdón. Revocación de mandato es el primero. Después, crear aquí sobre todo, bueno, en el país, pero en el Estado, necesitamos guarderías. Nosotros hablamos de una equidad de género, pero realmente no existe la equidad de género. No porque sea mujer, sino porque lo he visto. Me ha tocado trabajar con mujeres bien profesionales que tienen que salirse porque no tienen quien le cuide a los niños. Entonces, generar que se abran más guarderías y que se extiendan los horarios. También, subir a delito grave el peculado. La corrupción la tendríamos que sacar. Cincuenta años de cárcel a aquellos funcionarios que están robando. Por ejemplo, ¿en qué país van a sacar a los periodistas del medio informativo por encontrar que el presidente de la República está siendo corrupto? Eso no debería de funcionar así. Quitar el fuero también sería otra propuesta. Bueno, yo nada más quiero hacer una frase también de que un pueblo que olvida su historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? Y esto aunado a que no hay que olvidarnos, y repito, ¿quiénes firmaron el Pacto por México? Porque por ahí vamos, porque somos candidatos a diputados federales. Y la solución al problema que tiene México, que está atravesando con este sistema capitalista y neoliberal que ha entregado todos nuestros recursos a empresas extranjeras y la privatización que se ha hecho, pues no se va a dar en una gobernatura, no se va a dar en una legislatura local, no se va a dar en una regiduría, sino desde el Congreso de la Unión, porque es ahí donde se aprueban las leyes. Las situaciones, ¿quiénes son los candidatos? Las situaciones, ¿por qué razón quieren llegar ahí? Si la razón por la de llenarse bien los bolsillos, por lo que les vaya a dar el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que sigan aprobando el Pacto por México, y esto, pues los partidos que ya tuvieron, como el Partido Acción Nacional, que tuvieron 12 años de mandato y no hicieron nada para mejorar las condiciones de vida de cada ciudadano. Pero tu partido estuvo a punto de hacer retornar a Gregorio Sánchez a la política. Mira, me suena irrelevante hablar de Gregorio Sánchez en este momento, cuando la situación que estamos hablando ahorita es de las propuestas, es las propuestas que estamos viniendo a dar a los ciudadanos para que puedan escucharlas, porque no es algo menor, sino se trata de hablar de quién soy, de quién son los candidatos que están aquí presentes. No, se trata también de hablar de su partido, porque lo mismo que estás criticando es lo que estás haciendo. Así es, también hablar del partido, pero bueno, en este momento, pues no hay que olvidarnos también qué ha hecho cada candidato que está aquí, y mucho menos hay candidatos que ni siquiera se han presentado en esta mesa a debatir y a hablar sobre las propuestas, y es el caso de Partido Encuentro Social. Para empezar, no era una mesa de debate, sino de conocimiento de sus propuestas, de ustedes, y de recordatorio, tú lo acabas de decir, te estás contradiciendo. Un pueblo que no registra en su memoria los antecedentes de los partidos y de quiénes han sido sus candidatos, bueno, pues está condenado a repetirlo. Y repetir un caso como el de Gregorio, pues ya lo hicimos con Julián, y mira cómo nos resultó de un partido y de otro. Sin embargo, volteamos así y vemos que el partido del trabajo al que tú perteneces pues borró de su mente todo lo que pasó. Pero creo que esa es una opinión muy personal. Porque yo en la calle sí he escuchado comentarios de que Gregorio Sánchez gobernó bien, y también he escuchado los comentarios positivos de Julián Ricaldi. Yo creo que habría que buscar la neutralidad y el debate, ¿no? O la propuesta en la mesa. Es decir, ¿hacia dónde queremos ir como país? Yo creo que hay muchas propuestas que justamente todos los partidos hoy están presentando. Claro, porque aquí, como usted lo comentaba en este momento, ¿no? Venimos a hablar de las propuestas de cada candidato, ¿no? Pero también a qué somos candidatos, ¿no? Candidatos a diputados federales. Y hay que ver también la trayectoria de los partidos políticos a los que estamos representando. Y el Partido del Trabajo no ha firmado el Pacto por México y no aprobó ninguna reforma de las que hoy están afectando a los ciudadanos. Ese es el caso. No hay nada más que hablar que de la situación que vive cada ciudadano, en cada casa, en cada colonia, en cada calle. Y usted hablaba hace un momento de si la juventud es la que va a venir a salvar a México, ¿no? Y no se trata de quién vaya a salvar a México, sino de quiénes vamos a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque hay que hacer valer nuestro artículo 39 constitucional que dice que la soberanía de México recae esencial y originariamente en el pueblo. Y si no es el pueblo, si no somos los ciudadanos quienes nos levantamos, pues no vamos a poder lograr el cambio. Se trata también de saber quiénes van a ser mayoría en el Congreso, de quiénes quieren llegar al Congreso de la Unión para seguir aprobando las leyes y las propuestas y los proyectos privatizadores y entrevistas de Enrique Peña Nieto. No hay que olvidarnos de esa historia. Esa es la historia a la que yo me refiero, porque hay que recordar bien qué ha hecho el PRI en el mucho tiempo que ha gobernado México, donde la economía nos encontramos en una contracción económica, porque no se ve, se habla de que estas reformas iban a bajar los precios de la gasolina, iban a bajar los precios de la luz, pero nos quedamos con promesas. Y la realidad es que no se ve en ninguna casa. O sea, siguen aumentando y siguen aumentando y siguen aumentando y los ciudadanos ya están hartos de eso. Hablabas de los jóvenes, y vuelvo a ser reiterativa en eso, y mencionabas al del Partido Verde, al gobernador de Chiapas. Y no se trata también de ver, hay que ver quiénes son los jóvenes que están representando. ¿Por qué? Porque decimos, sí, pues bueno, yo soy una joven, soy cancunense. Y a lo mejor viene otro candidato y dice, sí, yo también soy joven y soy cancunense. Sí, pero cancunense nada más de nacimiento. ¿Por qué? Porque te fuiste a vivir a Italia, te fuiste a vivir a Inglaterra, viviste en otro país, te formaste con una ideología neoliberal y llegas a México únicamente a obtener un cargo público. Y la situación no es esa, sino hay que ver la trayectoria. Yo voy de acuerdo en que la solución no está nada más en los jóvenes, sino en todos los ciudadanos, pero la gente sí quiere un cambio, la gente quiere gente nueva, gente que no esté maleada ya, como comentábamos, porque ya hay quienes se dicen con mucha experiencia, quienes se dicen con la edad, quienes han tenido cargos públicos y se ha aumentado la situación de carencia en cada ciudadano con estos cargos que han ocupado. Y pues los ciudadanos ya no quieren eso, quieren gente nueva, gente que esté realmente preparada y las propuestas del Partido del Trabajo pues van encaminadas a lo que la sociedad necesita. Y es así que queremos incrementar el salario mínimo a por lo menos 250 pesos. Y no hablamos de digno, porque digno en este país vivir con 200 pesos, 250 pesos, pues si no bajan los precios de la luz, de la gasolina, del transporte público, pues ¿cómo le vamos a hacer? No hay que olvidarnos también de eso. Queremos bajar el IVA del 16 al 11%, revertirlo, ¿sí? Porque la situación que vive México con esta reforma fiscal que se hizo, pues estamos en un terrorismo fiscal donde los pequeños negocios tienen que cerrar porque tienen que pagarlos, tienen que pagar renta y aunado a esto tienen que pagar los impuestos que son estatales, municipales y bueno, infinidad de impuestos que tienen que pagar y que son carísimos, pues los negocios terminan cerrando. La pequeña producción mexicana, el mercado interno, no se le está dando esa apertura como debiera de ser y están las grandes empresas como Grupo Carso, como Imbursa, como Bimbo, como Coca-Cola, que únicamente pagan el 1% de los millones, billones que se llevan de México con estas ganancias que ellos obtienen. Y un empresario, un pequeño productor que gana 50 mil pesos al mes, tiene que pagar 11 mil pesos al mes de lo que está... Y desde una curva tú puedes limitar las ganancias de los grandotes e incrementar las ganancias de los chiquitos. Pues para ellos se necesitan hacer leyes que sean aprobadas por los ciudadanos y no hablemos de ideología porque no hay que ser idealistas, porque ser idealistas sería ser soñadores y nosotros no somos soñadores. ¿No te dices de izquierda? Porque si soñamos... Perdón. ¿No decías que eras de izquierda? Somos de izquierda, pero los de izquierda no somos soñadores ni somos idealistas, somos materialistas dialécticos. Bueno, y algunos también los detienen arriba de los aviones y los confunden, ¿verdad? Pues vámonos al corte, enseguida volvemos. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. res iglesias. Resuelo. Más ¡Gracias! 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 Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡KK! ¿Cuántas propuestas has hecho, Sergio? Hasta el día de hoy llevo 21, donde hemos planteado desde el esquema de ir a un nuevo congreso constituyente, que convoquemos intelectuales, académicos, profesores, científicos, periodistas, y que podamos reflejar un documento que nos lleve a recapitular ese antecedente histórico por el que México ha luchado. El artículo 3. ¿Cuáles, con la mano en el corazón, consideras que podrían ser base para que la gente emitiera su voto en favor del PRD? El artículo 3. Necesitamos regresar a que la educación sea laica, gratuita, democrática, nacional, pero sobre todo que tenga un carácter social. Hoy hemos visto, yo soy profesor de ciencias sociales en una secundaria, cómo las escuelas se encuentran abandonadas, sus instalaciones, los mesabancos de los niños, y nos encontramos frente a una realidad muy difícil, donde los papás tienen que abandonar la casa para irse a trabajar, y los niños hoy prácticamente llegan a veces sin desayunar, sin comer, y necesitamos fortalecer el espíritu por el cual esos luchadores sociales lograron que la educación en su momento fuera gratuita. Hoy también tenemos que irnos al artículo 27, donde el patrimonio y los bienes nacionales, pues hoy se han convertido casi en propiedad privada, lo tenemos con el petróleo, hoy la gasolina, hoy la energía eléctrica, y sobre todo el agua, o esos intereses privatizadores que hoy pretenden que el agua se convierta en privada, así como lo tenemos hoy aquí en Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres. El agua es privada, hay que comprar el agua que se bebe uno, toda, esa es una forma de privatizar el agua, terrible, porque es el consumo diario, la que entra para lavar los trastes y para bañarte también está privatizada, entonces se refiere al agua del campo, al agua de la producción, es lo que tendríamos que diferenciar, ¿verdad? Que hoy está en riesgo, y así también estamos buscando que el artículo 123 retome esos derechos laborales a efecto de que los trabajadores sean el motor y la base económica para que puedan mantener... O sea, de 21 quedarían esas tres. Esas tres, y por supuesto el último, que es el artículo donde queremos que la revocación del mandato y la evaluación de los legisladores y los diputados podamos limitar los brazos del Poder Ejecutivo para evitar la corrupción y la impunidad. Sabiola, ¿cuántas llevas? Tres son las propuestas actualmente con las que hemos estado recorriendo este distrito y lo primero, y yo creo que coincidimos todos, es revertir la reforma fiscal en donde se incrementó el IVA al 16%, eso ha causado una inflación en este estado fronterizo de Quintana Roo, actualmente hay algunos lugares que ya la inflación rosa hasta el 10%, incrementar el salario, como te comentaba, hacer esa reforma para que sí se tomen en cuenta los estudios de la Coneval y que es una propuesta que inclusive se ha hablado ya con los empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque también a los empresarios no se les quiere afectar, ya que ellos pagan un impuesto sobre la nómina y eso repercutiría en detrimento de los empresarios. Sin embargo, también se pueden hacer exenciones fiscales, como por ejemplo lo que se tenía antes de exentar los impuestos en cuanto a lo que se refiere a las comidas de trabajo, a las comidas ejecutivas. Hablamos con el vicepresidente de la CANIRAC y también estamos de acuerdo en que se haga una política pública que considere poner las guarderías para madres trabajadoras. Actualmente el 40% de las mujeres que trabajan en la Riviera son madres solteras y en ese sentido pues estamos conscientes de que se necesita hacer algo. Y finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que este foro, ¿verdad? Como es un espacio, nos da esta oportunidad de que, como te comentaba, nos conozcan a nosotros los candidatos y las candidatas, también como tú lo refieres, saben la marca que representamos y también consideran las propuestas. Sin embargo, a vencer es el abstencionismo. ¿Qué va a pasar si la gente no sale a votar? Finalmente va a haber un representante que a lo mejor yo ni siquiera conozco o no sé quién es, pues la invitación es esa. Actualmente poco se oculta de las redes sociales. Si ustedes nos googlean, ¿verdad? Nos buscan, algo van a encontrar de cada uno de nosotros. Y esa es la invitación, que conozcan a la persona, que conozcan las propuestas y también, así como tú lo refieres, que analicen la marca del partido al que nosotros hoy abanderamos. Olga, ¿cuántas propuestas llevas hechas? Aproximadamente 11 propuestas. Las tres que te dije antes son las propuestas insignia. Sin embargo, hoy por hoy, después de recorrer y después, bueno, de escuchar más, es imperativo, de verdad, que el gobierno federal invierta, baje recursos a la educación. Nosotros no podemos esperar tener un mejor país si nuestra gente no tiene mejor educación. Me ha tocado visitar escuelas primarias en las que los niños tienen que, literal, escalar un montículo de piedras para llegar a estudiar. En otros lugares de Playa del Carmen, los niños esperan una hora, yo sé que esto no es de la educación, pero es un tema de transporte, una hora. Ahora, supuestamente, tampoco hay monopolios. Bueno, hay lugares de solidaridad en donde solamente hay una empresa de transporte y los niños tienen que esperar hasta una hora para ir a la primaria. Entonces, sí tenemos que tener apoyos fuertes en la educación, porque la única forma de tener un mejor país es de verdad preparando a nuestros niños, preparando a esa gente, porque los jóvenes no son el futuro de México, los jóvenes son el presente de nuestro país. Y si no tenemos esa educación, si la gente, si los chicos universitarios tienen que salir de este estado para estudiar ortodoncia, para estudiar varias carreras, artes, no tenemos universidades de arte, de verdad, y ahora dicen que la reforma, bueno, que quieren recortar presupuesto para el 2016 y los primeros recortes van a la educación, esa es de las cosas que yo no entiendo. Como ciudadana, de verdad, me duele, me molesta y me indigna. Miroslava, ¿cuántas propuestas llevas? Bueno, nosotros llevamos seis propuestas. Y una, bueno, la primera propuesta es abrogar, revertir las reformas estructurales neoliberales que fueron aprobadas por Enrique Peña Nieto y también en el gobierno de Felipe Calderón en el último año. Otra de nuestras reformas es incrementar el salario mínimo a por lo menos 250 pesos diarios porque las condiciones de vida de cada ciudadano pues son indignantes. La gente vive la miseria, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Esa es la realidad que vive México y aunado a esto que no hay disposición, no hay facilidades de empleo para cada ciudadano. Porque un joven, el cuestionamiento que te hacen es que eres muy joven, no tienes experiencia, no te puedo contratar. Y una persona que ya tiene a lo mejor la experiencia o a lo mejor ya tiene el estudio necesario y te dicen, bueno, es que tú ya estás muy grande y ya no te puedo contratar tampoco. ¿La tercera propuesta? Esa es la situación que está viviendo cada ciudadano. Otra propuesta es homologar los precios de la gasolina respecto de los más bajos en el país porque sabemos que en el norte del estado hay precios de la gasolina muchísimo más bajos de los que tenemos aquí. Otra propuesta es revertir el IVA del 16 al 11% porque, como lo platicaba hace un momento, con estas reformas fiscales, pues no han beneficiado a los ciudadanos. Otra propuesta es hacer una verdadera reforma educativa en la que se invierta realmente a la educación, a la infraestructura y todos tengamos un acceso amplio y totalmente gratuito a la educación pública. Porque hablar de educación pública no quiere decir que sea gratuito, porque con esas cuotas voluntarias, que de voluntarias no tienen nada, no todos tenemos acceso a la educación. Y que se haga valer el artículo 25 de la Ley General de Educación que dice que todos tenemos acceso a esa educación y que se debe de invertir el 8% del Producto Interno Bruto que percibe México. Y la realidad es que únicamente se invierte el 4.6. Y la última propuesta que tenemos, pues es eliminar el pago de títulos y cédulas profesionales para jóvenes que egresan de universidades públicas y de universidades privadas. Porque son propuestas que van encaminadas a las necesidades de cada ciudadano y no propuestas que únicamente generen esa... vamos a dar más becas o vamos a dar vales para el primer empleo. Y eso es idealista, eso es imaginar, eso es soñar, eso es para seguir teniendo a la gente en la miseria. Una última participación porque el tiempo se nos está terminando. Gracias. Invitar a que la gente participe. El 7 de junio es la única oportunidad que tenemos cada tres años para decidir si nosotros permanecemos en el mismo esquema o cambiamos la brújula. Es la oportunidad que tienen los ciudadanos de participar, de integrarse y de alzar la voz. Sabemos que hoy las dificultades, sobre todo ante la gran apertura de partidos políticos, generan gran división. Creo que los que estamos aquí presentes no somos los enemigos de México. Hay un enemigo a vencer, esos son los de siempre y eso se llama PRI. Bien, que la única diferencia entre ser un súbdito y un ciudadano es que el súbdito solo calla y obedece y el ciudadano opina y participa. Así que la invitación es que para este 7 de junio salgan a votar, conozcan las propuestas, conozcan nuestro currículum y vayan a votar. Olga. Yo me uno a mis compañeros, sobre todo para invitarlos a votar este 7 de junio. Bueno, dejemos de quejarnos, participemos en estas votaciones. Lo importante es generar esta conciencia. Si ustedes supieran lo que se está gastando en campañas, es increíble. Eso pudiéramos usarlo para escuelas, para muchas cosas. Entonces, si tú estás perdiendo tu voto, estás dejando perder ese dinero y eres tan cómplice como el que más. Entonces, sal y vota. Por quien tú quieras que sea informado, pero sal y vota. Miroslava. Bueno, invitar a todos los ciudadanos a que este próximo 7 de junio salgamos a votar, razonemos nuestro voto y no nos olvidemos de quienes firmaron el Pacto por México, que hoy a todos los ciudadanos nos está afectando. Y que nos quitemos también esa idea de que algunas personas piensan de que la solución, de que no vamos a poder solucionar los problemas de México sentándonos en una curul, cuando los problemas sí se pueden solucionar. Si quitamos al PRI, si quitamos al PANAL, si quitamos al Partido Verde y si quitamos a todos los partidos que hoy se han llenado los bolsillos y que nos han dejado en la miseria y en la pobreza a todos los ciudadanos. Se puede hacer un cambio si somos mayoría en el Congreso y que todos los partidos que estén representando hagan ese cambio. Muchísimas gracias a usted, está informado y les deseamos suerte. Gracias. Vamos a ver qué dice la ciudadanía del Distrito 1 allá en Solidaridad, en Cozumel, en la franja que les corresponde a Benito Juárez. Y bueno, tiene usted suficiente material para analizar. Muchas gracias, muy buenas noches. Tarde o temprano todos somos protagonistas.